¿Qué fue? ¿Qué fue? Me ha dado calor y por eso me estoy quitando los cascos. Me estoy quitando sin luz, pero tengo un último tema que vamos a gozarlo como unos cabrones. Lo he traído ya un par de veces al canal. Es un tío que a mí me gusta mucho, aunque está derivando mucho al reggaetón. El tema es Chimbo, Big Soto, Dani o Ocean. A Dani o Ocean no lo conozco, pero me suena bastante. Creo que va a ser reggaetón. Me suena la polla. En plan, es el último tema del día. Y si es reggaetón, nos lo disfrutamos, nos lo gozamos, nos lo hacemos tranquilito, muchachos. Producción, no sé si nos pone algo por aquí. No, no pone nada, no pone nada. Pues nada, chavalotes. Sin mucho que decir, me pongo modo pro. Pillen su agua favorita, pillen sus monches favoritos, pillen lo que quieran beber y o fumar. Y vámonos para allá. Darle volumen a esto, chavales. Wow, estamos sin luz, eh. A ver un momento. Me tengo que pillar unos LED, eh, chavales. Me tengo que pillar unos LED. Vámonos para allá. Alguien que sepa, ¿qué coño es Rimas, hermano? ¿Qué coño es Rimas? Es una discográfica, es rollo Bebo. Todos los de Venezuela están firmados por Rimas, hermano. Déjenlo abajo. Aquí huele a billete, eh. Aquí huele a billete. Ponía por ahí visoto contra Amber Heard. No sé si era un meme de lo de Johnny Deeb y Amber Heard. No sé. Amber Heard. Heard. Sí, efectivamente. Efectivamente. Sí. Buah. Buen ardo, eh. Buen ardo, hermano. Buen ardo, hermano. Re bueno, cabrón. Le quitan el reloj a un compañero en primaria y nadie sale de la sala hasta que demos con el reloj. Me da igual el recreo. Señor Soto, ¿por qué usted considera que la señora Amber lo hizo sentir chimbo? ¿Qué es chimbo, hermano? ¿Qué es chimbo? Este vídeo lo acabamos de ver, espero que lo hayáis visto. ¿Qué es chimbo? Perdón por tener Yahoo, pero el puto antivirus me lo pone solo. ¿Qué coño es chimbo, bro? Dulce hecho con huevo, almendra y almíbar. Nombre de varias especies. Bombona de gas. Dicho de una persona de pueblo amerindio que habitaba en la región del Andalucía ecuatoriano. Le hizo sentir chimbo, le hizo sentir de pueblo. Ok, Lego. Lego. Si fue medio chimbo. Yo pensando que esta vez iba a ser irresolto a distinto. Si fue medio chimbo. Fue muy chimbo. Ahora estoy de nuevo en modo fucking limbo. Me pintaste un camino y ahora borrando un laberinto. Ya he dejado. Está tirando hacia el Rekepop, el soto Suena bien, suena bien ¿Quién pega así? ¿Quién hace así De pegar, loco? ¿En plan que ha hecho la carga o qué? Tete, me va a pegar y te saco un Pobre Johnny Deep, eh, pobre Johnny Deep Mirad que a Frey le hemos pillado a la Ambel Hell Yo creo que el concepto del vídeo se entiende, ¿no? No tengo ni que explicarlo En plan... Está guapo, ¿eh? Y a puta, y a puta Es que está pa' pensárselo En plan... Yo si fuese Johnny Deep de primera Hubiese caído en la trampa también No te voy a engañar, hermano Vaya producción bien hecha, ¿eh? En sonido, en vídeo... Mierda fina, ¿eh? Modo limbo Modo limbo es el estar soltera hasta de moda, ¿eh? Pero... 2022 ¿Cómo eres un bike? Que estás pa' cagarle a tu expareja Por muy mal que ha dicho la cosa En la cama, hermano En plan... Lo primero Me cuesta cagar fuera de mi baño En plan... En un baño que no sea el mío Pa' cagarle la cama a otra persona, bro Yo tenía un amigo al que lo llamaba en el carretera Porque murió atropellado No, 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 no Si, 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 si Qué perra mala, ¿eh? Qué perra mala Mi abuela dando las gracias después de que todos los nietos digamos Abuela, vaya lenteja, te aventaste No sé qué está pasando con la cámara Se me está yendo... Supongo que es por la luz, ¿no? Se me está yendo a tomar por culo ¡Wow! Ha explotado esto Se me está yendo a tomar por culo Último vídeo que he grabado esta semana El orden vosotros lo veréis cuando lo tengáis que ver, ¿vale? Lo de siempre Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado un ratito bien Y nos vemos en la próxima Id por la calle con mucho cuidado Porque los bombones al sol Se me derriten, chavales Y tenéis una pichurrita muy linda Todo Y más cosas Un besote, chavales